le damos gracias a nuestro redentor del universo por estar con vida y estar en esto en este momento acá en tocua colón en vivo las palmeras gracias al dios todopoderoso y esperamos que se pueden conectar los que los van a ver a través del canal cristian gulbina tv estamos tres personajes virales en las redes sociales verdad es decir mi hermano carnal mi hermano mayor y mi otro amigo jingo gracias por estar acá con nosotros a través de este canal cristian gulbina tv hoy no vamos a estar predicando por este motivo vamos a estar en otras cosas ahorita entreteniendo la gente en historia y cosas así que vamos a contar hasta mañana sábado sirio así lo que se va a estar dedicando sin apocalipsis 5 1 así que vamos a tener que disculpar el público puede estar en otras comedias que vamos a estar acá la comedia pues buena noche a todos los de cristian gulbina tv mi amigo saluda mi amigo digo soy el que mandó la broma dejar que la reina la princesa los comentarios y que pregunte y no te conversamos chicos pero quiero antes de antes de comenzar a usted se le regaló un teléfono gracias a los amigos de la esperanza de buscar pero gracias a ellos y a cristian la voz te mandó 700 lempiras del amigo gustavo hernández después está bien para que les tenga más tierra negra a los envidiosos y hablan en pocas palabras les pega más de la negra y les pega más envidia para que miren como dios toca corazones y abren puerto y me siguen más bendiciones entre más habla y quien dijo miedo hasta de palo y está bueno algún día nos vamos a morir porque cortesía de cristian un hombre el sombrero azul el mundo piste y mandó 481 lempiras en el y el pie parado por el sol por el sol no es que son normales porque usted nunca lo han visto con gorra bueno yo creo que tuve una guarda roja que me la regaló hermano arturo de que atacamos al ancho y la de la deje regalada a una señora que después de ser gran amiga mía ahora está como queriéndome esta tierra en libia ribera la hermana liga libera de la ley para atlantia a ella de galeja borra que la saluda en el nombre de cristo que puche cada un tiempo acuerdos de que de la ofrenda que yo recibía y que he recibido ella también comía muchas veces el traje el pollo así y muchas veces hasta regalé yo no sé por qué obviamente ha dado tierra después tenía comida en los platos con cristian urbina le luce la gorra a usted para el soldado recio como ya explicando el rato el rato el soldado raso ok vamos a entregar los 700 lempiras y que la baby la guapa nos vea los mensajes que pregunten a chingo aquí tenemos una sin culpa de humana historia música o cine le ha venido la doña lo fresco en tocoba no pero vamos de azúcar bueno empezamos a ver mensajes por ahí mientras tanto yo mire le quiero hacer una entrega cristian y aquí hay un ramón rosa como maría ya está este centro de parte del amigo gustavo hernández gustavo hernández es el amigo de progreso y oro el que hizo toda la obra de maría y gustavo hernández le mandó que está pidiendo con usted también lo viste y le llega como usted le voy a mandar el enlace a mi amigo gustavo ahorita que no tengo gustavo hernández tengo una tía que se llame de rodríguez vive que en hacer de marzo el progreso y oro trabaja en albacén de mordán saludo para mi tía y no te lo viste 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 de por acá cada escalante y el guapo se venciera con agua y paso de otra está rompiendo porque no pero me gustaría que le pusiera por la práctica y que para leer los mensajitos sería mejor si dicen ahí pero como usted dice en el gobonazo el alagán mantenido el manito y allí no le dice cuando usted le dice en el ciclo en la biblioteca dígales que usted le regaló un amigo en el celular bueno celular un amigo de de estados unidos con esta línea un amigo de los hermanos de el departamento de la esperanza gracias a ellos y gracias a mi amigo que está conectado por lo que se hace en el portado en pulsera alfombra pero con nombre de detalles con un hombre de bonitos y para las personas que quieran aprender cuando la señal está mal porque está lloviendo vamos a conectar el cual que vamos a ver qué nos dicen el público pier dice hola cristian marval dice saludos a los mejores edwin padilla salude cristian urbina carlos escalante qué guapo se ve mi ciervo con esa chucha así bello dicen cachucha eso ejerzo los tres mosqueteros dice walter dice salúdeme a jingo y el big soy el que soy el que te mandó los audios ayer dice centroamérica cristian lo embarazó chiquito dice salud es para él y el big para jingo dijeron celina salud y bendiciones de california gracias gracias bueno es bueno está preguntando por qué no nos vimos o lancho nos salió un problemita ayer jueves va ya les había contado con maría hicimos algunas cosas internas ayer con maría maría estaba bastante mal de salud maría mucha coca cola pues ella en sus locuras no pone atención lo que le dijo el médico pero maría le sigue con ese ritmo hermano vaya lamentable la verdad pero bueno que lo agradece entonces es una necesidad ayer de esto lo hacemos yo sé que maría también puede ser uno de los personajes principales en el canal y es una cosa que yo como ser humano pues entiendo verdad ya para parte pues comprendo dentro de lo que cabe verdad pero también hay cosas que uno también tiene que hacer poner poner también caledura va pero salió la necesidad de que ya ha estado con un dolor de estomacal un saludo para selena lozano me dicen aquí aunque exista nuestra víctima está bien el problema un mensaje para selena porque entonces vamos a ver entonces para terminar el chico porque llegó siendo los mensajes por eso suspendimos el viaje porque teníamos cita médica hoy una mañana la llevamos y saben que mariquí su maría le hicimos los exámenes y el lunes de los otros sonidos pero ella se fue me dijo que se iba y va a ser para que era libre y la persona que tiene contacto como ella habló con él pero a maría siempre le va a estar ayudando no sé si se va a estar grabando porque la decisión la tiene el aportador pero gustavo hernández que es como el papá de esta muchacha él es el que nos ha dicho que siempre va a estar ayudándola y nosotros hemos hecho vídeos para tiktok porque se han olvidado en tiktok por cierto síganos en tiktok como topeño solidario pero por el momento no tenemos vídeos para youtube estamos esperando que nos dice la audiencia porque ustedes son los que deciden si seguimos o no seguimos porque la verdad que ella no va a cambiar ella es así y así así se así 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 se crió y así va a seguir lamentable verdad lamentable que algunos colegas pues se aprovechen de la situación yo no haría eso verdad no al canal sino al suscriptor que le hizo una casa valorada en ochocientos ochenta mil lempiras cosa que ningún canal lo había hecho cosa que nadie lo había hecho y de repente alguien le hace una casa y por aprovecharse por vista o para aprovecharse contra y tal hagan eso es lamentable pero yo no soy quien para jugar ni hablar mal de otro colega lo único que le puedo decir que no hay que respetar más que todo al suscriptor porque gustavo hernández no se gana no se gana el dinero de los estados unidos contando bolitas o bajando o bajando hojas de los palos trabaja dura en construcción y él me dijo mire y él me dice lamento mucho la situación pero más que todo la culpa no está tanto en ella sino las personas que hizo eso y como digo yo la verdad le digo hagamos un vídeo si yo puedo ya lo hago porque la verdad que nosotros muchas veces por eso porque yo la vez pasada le llamé la atención a él comprando en la llena para estaría donde duró un tipo que está en chacalapa león por la volva no quiero con el vídeo porque yo no estoy pidiendo vídeos yo no estoy pidiendo vídeo vengo aquí en la frontería a comprar el cemento que me mandaron así que no vengo para que tú me grabes y si vos me estás grabando yo no respondo gracias a dios que nosotros bueno yo siempre lo he dicho y lo voy a decir esto lo hacemos porque nos nace hay otro beneficio pero jamás jamás de los amas se van a ver a mí haciendo un vídeo pidiendo algo para mí para mi familia porque no voy así yo por trabajo yo madrugo vos sabes gracias a dios que tengo un trabajo estable 12 años el cual a esta empresa le digo mucho me eduqué a través de la empresa o sea a mí me ha costado también me ha costado no crean que todo me ha caído del cielo pero es lamentable porque hay que tener un respeto más que todo al suscriptor al suscriptor yo soy una persona respetuosa en el caso de el dinero a genita el dinero me dijo a mí yo tengo una bendición pero necesito que vos la vayas a grabar viene yo y le hablé al hijo genita marito por cierto que que él es una persona pues dentro lo que cabe lo miro lo miro una persona sincera verdad no les puede decir más porque no tengo mucha comunicación con él yo le hablé con él le pedí permiso hermano esto y esto pasa le dice aquí puede venir y yo fui yo no voy a un teléfono a grabar solo por grabar a alguien yo pido permiso a mí me enseñaron la educación a mí me enseñaron a pedir permiso a no saltar de las trancas porque yo cuando iba a grabar al macizo no hablé con junio no me damos nombre no mencionemos nombre no mencionemos nombre porque con él me da chance no no hay ningún problema si correcto y nosotros miren es cierto maría no jala vistas pero nosotros no dependemos de un personaje nosotros utilizamos otros métodos que no muchas personas saben los métodos que utilizamos son secretos que tampoco los vamos a decir pero nuestros vídeos por un vídeo mínimo no baja de tres mil vistas y es por otro método que utilizamos con otros métodos que no lo voy a decir porque yo tuve una plataforma donde vos tenés que estudiar y aprender muchas cosas pero lo que le quiero a la gente que está en nosotros son gente que no está en otros canales son gente es un público diferente pero como les digo yo no tengo nada que reclamar a nadie no tengo nada que le a nadie lo único que puedo decir es que por respeto a alguien que hace cosas una que respetar que también más cuando vos antes no grababa conmigo te pedía permiso que la verdad que te puedo grabar me decía voy a hablar con mis suscriptores a ver si me dejan si o no que era en el caso era era tito la perversa era ortiz que lo que grababa incluso está con enamora te decía que sí o sea te aconsejaba que si iba a grabar era porque te iba a ayudar se hizo no se hizo y yo este hombre yo soy tan respetuoso o sea el respeto se gana hasta la hermana para mi amiga también en la marina si entonces me dio tan respetuoso que este hombre yo le decía cuando lo grabar porque sea lo que sea cristian a la vista cristian a la vista y es donde no sabe me pedía permiso me decía es más como me decía hablar con los suscriptores que me ayudan a ver si me dejan y muchas veces lo hicimos porque el problema no es el problema es que yo no es que quiera grabar el problema no es que lo grabe el problema es que cristian si se deja grabar si se deja grabar de alguien los suscriptores que te apoyan se enojan con uno y como y te dejan de ayudar y se retiran y se retiran supongo que yo le brinqué ese día al de la danta y yo cuidadito me pones cámara yo no respondo saludos para Rosibel yo nunca te le he puesto cámara a Adriel sin antes pedirte o sin antes hablar con tus seguidores pero correcto bueno cerrando Jigo está aquí saludos para Sidén Gigo ya está insistido vamos a leer el mensaje bueno eso es lo que quiero decir mire yo soy una persona que respeto eso a mi hija bella y no tanto al que graba sino al respeto a suscriptores sucriptores que te ayuda saludos para Jenny Fernández ok chico deme chance No quiero generar algo para mí, yo voy a echarle a perder todo el trabajo a una persona que le está aportando Voy a vender Ok, correcto Y en este caso, señores, a María se hizo una casa que no cualquiera es la va a hacer Gustavo Hernández se macaneó durante un mes y dos semanas haciéndole esa casa Y usted cree que a Gustavo le gustó cuando miró todo eso, ¿a que no? Nunca, jamás en la vida Y me dice, yo porque soy un hombre respetuoso hermano Pero él me dice, escucha hermano, me dice, nadie ha hecho nada por ella y yo lo hice Me dice, yo lo hice Y yo lo hice con usted porque es una persona cagual de lo que hace Bueno, gloria a Dios por eso Que yo no vivo de vista hermano, no vivo de vista Y no hablo en problemas O sea, yo paso la persona muy ocupada Estos videos tú lo haces por una popularidad Yo lo hago porque, o sea, cada quien tiene lo que se merece, Cristian Pero lo que te quiero decir es que por una caballada tuya O por algo que vos hagas, te das una ayuda Es bien difícil Entonces mira, yo agradezco a Gustavo Porque él le ha estado ayudando Es más, hace poco le mandó comida Le entregamos muchas cosas Ok, llego Y entonces hicimos eso Hicimos eso con María Y Marito Y yo les digo, Marito y María no van a cambiar Son así, son de la calle Van a andar en la calle Ya los puede tener como los teca Si el suscriptor quiere seguir ayudando Nosotros ahí vamos a estar Pero como le digo, desde el momento Yo no pienso grabar a María para YouTube Porque Eh, como te digo O sea, hay unas cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Pero yo lo quiero decir a María Bueno, yo no sé Yo trato de entenderla Pero ella es así Y así va a ser Yo no la voy a cambiar Nadie la va a cambiar Solo Dios la puede cambiar Solo Dios la puede cambiar Y como les digo O sea, ahí yo Ya hablé Hoy sí Yo hablé eso Yo agradecido con Gustavo Gustavo sigue con nosotros Gustavo está apoyando a Cristian Está apoyando a Chiquito Va a apoyar a Jingo Y gracias hermano Gustavo Hernández Porque es una persona El cual dice que a él No le gustó al principio, ¿verdad? 90 Ok Hoy sí, 103 Está conectado Hoy sí Vamos, pongámosle vivo Ya borremos eso, Cristian Vamos a borrar eso No mencionar nombres Nosotros seguimos creciendo Tenemos el canal nuevo Cultura de mi tierra Con 16.000 suscriptores 16.000 suscriptores Mañana, si Dios permite Llegamos a las 4.000 horas En una semana Oíme En una semana En una semana Hemos completado 4.000 horas Y cuando ya estén las horas Van a ver cuántos suscriptores Tienen Cultura de mi tierra Ya sobrepasamos los 16.000 suscriptores Tenemos el tuyo ¿Cómo es el tuyo? El mío ahorita que lo revisamos Va caiendo a 2.390 Suscriptores Se cree que mañana Hoy en noche Llegamos a 2.400 Ok Jimbo Jimbo está excitado Hoy hable lo que usted quiera Vamos Yo pienso que Que todas las personas Opinan diferente Es el empero Lo que ayer vi hace Conmigo Con Cristian Con Cristian Con María Con Chiquito Con Chiquito Con Marito Con otras personas Con el tigre Yo pienso que es solidario Aparte que muchas personas Hablan Hablan sin pensar Entonces nosotros tenemos que Si alguien Tiene una ayuda Bienvenido Que te ponga los zapatos Dicen que Por que está la foto Te están viendo Los zapatos Dicen que Tengo que comprarme un par de gente Me compré uno Pero 3.75 De los vendiendo más Imagínate Por los pecados De los vendí Pero Lo que Él vi hace Es importante Yo estoy agradecido Porque sin él No estuviera aquí Aparte que él me conoció Y Que tengo mucha popularidad Popularidad Pero Uno no tiene que sentirse Orgulloso Hable duro Jingo Desde aquí No Tiene que ser humilde Para alcanzar el éxito Uno no tiene que ser humilde Cuando yo estaba muchacho En Sonagueras Tenía 15 años Se formó un torneo A nivel de Sonagueras Estaba muchacho 15 años Jingo Fuimos campeones A nivel de Sonagueras Y Jingo Su persona Hizo dos goles En la final Entonces Yo tampoco me sentí El más importante El más humilde Es sencillo Compartiendo con todos Mis amigos Porque Éramos un grupo Jingo Como de 30 personas Y la empresa Es abuso Y todas cuestiones Pero nos volverá yo Éramos como 30 Y la escuela Entonces El éxito se alcanza Trabajando Como dice ayer Que levantó oscuro Para su trabajo Y lo que él hace A inmebrada Porque mire Tenemos bastante Fiesta Y amigos Yo le doy la palabra Ayer mi día A la hermana Urbina Please Gracias Saludos por amigo Que aquí Porque le hago Mensaje En mi vida Le hago un mensaje Hay 112 Hay 112 Planeta Miren la gorra Carolina Mora Ahí está Carolina Mora Construimos un enredo Con Carolina Pero lo bueno Reconocer Yo sé que yo fallé Y de repente también ella Pero Carolina Mora Siempre ha estado con nosotros Cuando nosotros Cuando yo ni tenía Ni canal ¿Te recordás? Lo que era Carolina Yo me recuerdo Lo puedo mencionar Carolina Mora Freddy Jiménez Juana Fernando Fran Y Luis Bueso A pesar que con vos Están teniendo Juro Pero hemos sido Las cinco personas Que Yo no sé Qué le pasó De pajarraco Conmigo Estuvo Y de repente Me dijo Que me había mandado Un dinero Para el día lunes Pum Me bloqueó Yo no sé Qué le pasó De loco Viego Cristian Cuidado Me trae un animal Por eso Tengo Pero que no puede Escuchar El Gingo Cristian Con esa gorra Y ese reloj Se ve más guapo Dice ¿Qué tirado? Erika Erika Salud mi amor Gracias Al amigo Andrés Amigo Andrés No tengo ¿Cómo se llama? Instagram Pero Algo así Te quiero mucho Gracias Estamos en contacto Dice Pancho Vía En medio de dos Nenas al día Dice Andrés Andrés Necesitamos hablar Con usted Yo sé que es usted Porque tenemos Algo pendiente Y no sé No se ha podido Hacer lo que usted Se dijo Y la verdad Como le digo No sé Yo no tengo Instagram Solo Perdón Solo Telegra Solo tengo WhatsApp Y de vez Cuando Me conecto Al teléfono Del canal Saludo te lo que voy A llevar fuego Dice Saludos para Dice Yo no lo que voy a llevar mi amigo El diablo que no sigo es El diablo que no sigo 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 así me decía en la escuela como está en segundo grado ocho por ocho cinco ya tiene celular papá estamos ahí con rocibel cuidemos mi amiga rocibel bendiciones desde honduras 100 superchar relatch un pedito chiquitri me dono no me haga eso no recibí el yo eres la estrella del canal dice como le quiero mandar mil 400 le tiras pero tiras un pedo no vas a hacer eso papi no lo tiro lo he hecho beautiful que significa era hermosa woman hermosa quiero saber que es hacer el amor con esa canción me habla mucho de esa canción me hablaba hoy ustedes de los morgan me hablaba de ustedes el banco central tenemos un video me llena de ahí de las construcciones de las torres melas que la gente prefiere que nosotros estemos ignorantes para poder vivir de nosotros con los impuestos algo así no está mencionando hoy sí que el país tiene que mejorar porque de este país que estamos retrasados desde hace 100 años estamos lo mismo siempre que nos llamen a ver que quiere que ya le dan líder jane hernández habla inglés el gran chingo hay también mi amor hanny hernández no sirve el problema bienvenido chingo gracias mi amor baby chico te quiero chico chico te emocionado con una mentada de Rosibel una amiga ahí hay un amigo que lo mira en Perú saludos a ver una canción de bon chon bon chon de cama de rosas Rosibel cama de rosas de una canción perdón paremos un poquito escuchemos los autos por acá vamos a ver vamos a ver saludos saludos amigos cristian saludos saludos ¿cómo está? saludos saludos ¿cómo está? saludos para los meros toros para Jingo para Jalvis y para Christian Turbina digo perdón Turbina jajaja jajaja unos lentes mi amor si son lentes mi amor si sí mi amor son lentes Jackson Peres ¿de qué se va a disfrazar para Halloween Christian? ¿cómo? Dios no le damos audio saludemos mejor nosotros no nos gusta eso porque no tradiciones paganas no vamos con eso que hable de Halloween dice que significa Halloween eso son fiestas paganas nosotros tenemos principios cristianos en vida nosotros no somos Halloween significa noche de brujas que Dios los reprenda no vamos con eso no vamos con unos perros brujos ni con nada pero si ¿cómo llama esta muchacha? Janny Janny ¿cómo? Janny Hernández que está en el día de Halloween lo llama y que usted ponga un traje de Halloween no hombre ¿lo haría usted? no, que está en los días mi madre me parió y te da pides tío tampoco, no me vendo no estoy a la venta ¿cómo? no estoy a la venta ¿y si él le dice que? no, ya puede tirar 500 millones que tal el día de Halloween el 30 o el 31 ¿cuánto es? no, chara dos primonties el 31 de octubre ¿cómo? el 31 de octubre porque el 31 de octubre perdón chico si ese día te dice ¿cómo llama esta muchacha? Janny Hernández si ese día te dice Janny 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 si ese día te dice Janny Christian que es una videollamada tú como el diablo yo como la diablita que el señor rependa el mismo ¿no lo haría? no lo haría y no es que la quiera chara dos primonties ¿cómo? chara dos primonties ¿qué significa? yo un poco así no sé ¿qué es el que? ¿cómo hermano? chara dos primonties no, no lo entiendo chara dos primonties ¿qué quiere decir? callate perro mono por favor pero ¿qué lengua es esa? no ¿qué lengua es esa? esa es en inglés no, no es en inglés no, no ese que ese carífuna no sé ese es misquito chara dos no, no, no ¿qué quiere decir? callate perro mono o sea que pierde si una mujer decide que ese día una videollamada como vos te gusta hacer videollamada que te dice que vos te dice que vos te dice como el diablito y ya como la de grita que el señor reprenda al diablo y al tata de él Rosibel Cuelde Juan dice que mucho hablar dice bueno, ahora te digo ahora te digo entonces va a descartar Janny Janny para el diablo en ese punto en ese punto puede ser mi amiga pero en ese punto no voy a recortar saludos para mi amiga a Rosibel Cuelde Man a Cuelde Man que apellido apellido como alemán ese apellido no alemán mi amor discúlpame saludos mi amor Janny Hernández hermano que no puede decir de uno lanchano que quiere conocerte Cristian no, pero ya párela gingo gingo habla italiano gingo habla italiano algunas palabras en italiano no, no bueno, alguna alguna no, es que me encanta historia de Italia pero no hay que aprender chao adiós dulce vita en italiano hay marcas famosas como Valentino Giorgio Armani Prada Cartier creo que francés Luis Cartier este está Dulce Gabbana marcas de Versailles dice que ropa bonita como me gusta Mónica Bellucci una artista famosa italiana pero bellísima Robert De Niro de cine de siempre de siempre de Estalón María Luisa Verónica que es Madonna tiene ascendencia italiana siempre de Estalón ascendencia italiana al Pacino Robert De Niro ascendencia italiana Nicolás Key es sobrino del director del director de cine de Italia entonces de Italia me gusta venia hecha la mandolina preguntó quién era Gambino que era la mafia la costa nuestra por favor Jim Guini vamos por Estalín con la madolina Jim gracias como este saludos para Rosiverna amiga aquí aquí dice salían los cámaras Urbina está borracho está borracho es que así abro yo un poco palabra dice que usted es el hombre más trabajador de Chichuite y que tiene una radio que se llama Radio Chichuite la voz del pelo la voz de los siete mares como los siete aire qué significa el animal que hable del Titanic lleno dice que puede necesitar mi amor ay eso quería preguntarte mi vida fue construido en el norte mi amor porque hay unos astilleros en Belfer en Belfer en Belfer mi amor ya hay unos astilleros en Hamburgo Alemania también mi vida el Titanic fue hecho en 1912 mi amor de muerto yo que le dio un día entonces venía de la ciudad desde San Francisco Inglaterra para el puerto de Nueva York a 1100 millas 1400 millas del mar de Barril se hundió porque salió una montaña de iceberg montaña de hielo porque debo el dueño que me dio un día amor allá había aristócrata mil millonarios de la tierra estaba aquel dueño del hotel Astoria John Astoria y murió mi amor el hotel Astoria muy famoso en Nueva York John Astoria murió cuando se casó la hija la hija de Bill Clinton con con Gordon la esposa de Bill Clinton que se tiró de fue la primera primera dama de la nación Hillary Clinton con Chelsea se casó en una vía cerca de Nueva York y los dueños eran John Astoria el dueño era John Astoria entonces el Titanic se hundió un 15 de agosto 1912 a las 2 de la mañana corazón se murieron más de 2 mil perdónas se salvaron como 700 y va a ser mi amor y lo salvó un barco que llamaba el Dios mío ayúdame el escarpo se me escapa el número pero un barco lo salvó a las 3 horas mi amor ¿qué le pasa? en un hielo ¿qué le pasa gordito de gorra que está tosiendo yo creo que usted tiene COVID no, usted fue ese mensado animalito que me tragué ¿cuál es para el animalito? uno que me tragué cuando estaba hablando como usted ah, el animalito por culpa de animalito yo creo que esos son como reflujos porque la misma gordura causa eso dije que le gusta mi cartera gracias gracias la buena cartera rojo rojo soy cualteo liberal por acá a los 3 tontos en ahí los 3 tontos en ahí sabía con un chingo sabía dice hoy caía total sube cuando dice hoy caía total sube cuando está lleno y decís chingo y el profesor chingo dije por acá vuelve le mande un gas saludo por mi amiga linda rocibel mi amor mi amor mi amor mi amor yo sé aquí lo dice mi amor vivir en nueva york que lindo amor anda al central park anda a la plaza John D. Rockefeller mi amor y mandame una foto y te la tomas ahí mi amor porque viene navidad corazón bello alemania me encanta mi amor me encanta la selección de alemania besos por alemania dragón rojo dice está tosiendo se fumó de la verde dice dice que uno dice un gas lo hará hay un perro diciendo que yo sé que Gingo mi novio ese es demoniado el tipo está bien está bien mariniado Gingo que sabe de Disneylandia vamos a ir a Disneylandia nosotros de cine mi amor primero verte yo de cine si Disneylandia mi amor el que creó el pacto mi amor dice ¡Micky Mau! Mickey Mau el pacto Donald Mickey Rowe ¿Micky Mau? ¿Micky Mau? si las bellezas bellezas en Francia tiene también eso ¡Ah pues! si está está le pregunto Jotelón estamos en línea con un montón de amigos no pero este empecemos a hablar de las novedades porque no y para mí este es el amor de la película de ya mejor me encanta alemana y americano no italiano alemán y la de la película que dice james dile a cristian que busque los reinos de los cielos primero de más vendrá por eso ya lo busqué yo no tienen por qué tiene ese texto porque está aquí para alguien que no es evangélico o descargado o que nunca de manélico cuando primeramente busca el reino pedirle para alguien que nos ha arrepentido yo estoy arrepentido pero ya es la esposa porque ya mucho tiempo donde queda la torre de ingo de 5 y 4 millones al año también el dinero que está bueno el invento mi amor otra pregunta de historia de los que el película nos recomienda y en polices de la vida amigos de la película amor lo que el viento se llevó para la pala que por ahí mientras este fue la primera estoy en un chalm de amor buscamos y por el canal de coño solidario poder que no 10 como estamos amigos nombre que pasa yo no sé nada yo voy a hablar ok como nace el nombre de honduras en el mar caribe de la costa atlántica de la costa atlántica no el tío el hombre es muy cotizado es el hombre es el padre ya lo he reído no me refiero que no esté jugando no me refiero pero no te tengo que hablar en poca palabra no te estoy jugando jingo se está jugando que no me refiero por dios no me voy a reír los hermanos me tengo que estar en otras cosas la gente no está en otras cosas se ron el poca padarata no va ya sé que estoy ahí chicos, dejamos hablar pongámoslo de acuerdo que se cante rata de dos patas corte la llamada, corte corte la madura de mi madre es el primo cuéntale un mensaje me voy a mandar sal hola Cristina, hola amor Saludos a Cintia, a a Chili López, hasta Arizona, Estados Unidos de América es que no tenemos culpa que aquí le están preguntando que la pared que va a quedar un papada, que tenga un control Gingo, que me explique por qué le dicen a los hondureños catrachos de dónde nace la palabra catrachos la verdad que teníamos que buscarle en diccionario porque catrachos no me sale mucho catrachos, chapines chapines en Guatemala bolitas la verdad que ahí le fallé pero catrachos viene de una tradición creo ok, ok pongámoslo de acuerdo porque nos está hablando de Wimpadía y lo está hablando también acá y nos está hablando otras personas no podemos, no podemos y Cristian ya se nos va ya va a llegar Sirey, ya va a llegar estamos en vivo Sirey, ya va a llegar tu trocho, tu trocho buscame en Youtube que es Sirey una prueba a mí seguro ya seré mucho insistir ok, sigue hablando ya para día vemos adelante amigo dígamelo no sé el Gingo que está de vuelta ahí que hay Gingo el pedo no quiero explorar porque no le dejo hablar aquí me acabo que no que estaba en Youtube me acabo que nunca he estado en Youtube me acabo que nunca he estado en Youtube yo quiero hablar con el mega como está hermano que tal? no es que no mira que estábamos con chico y Cristian no lo deja hablar a uno y se enoja porque uno habla esto lo vamos a dar al sol salgámoslo y démoslo al sol hablando fue que la regó en poca palabra déle pues bueno saludate un día no te vamos a estar solo viendo cuando me dicen que no hablo yo no hablo no es que no es como usted la cosa es que llego no la paraba un poco palabra bueno habla vos entonces vaya escuchemos al alcalde caballo Carlos Escalante me estoy dando cuenta le gustaría más a sacachucha si usted se dejara crecer el pedo le gustaría muchísimo no haga este marihuana en pocas palabras es lo que te digo mira solo contestas cosas entonces podrás dejarnos hablar de nosotros es que es tonto y ojo de tonteras habla también no hay que respetarlo si si no lo despidimos entonces Cristian el posolero dice porque usted es así mi amiga yolandita lo despidimos entonces ya no crees que quiera mujer que no es tuyo ya no es que no me lo dejamos ni hablar no es que no le dejamos ni hablar no le dejamos ni hablar tienen que dejar que las llamadas hablan vamos pongamos en la cámara no y ahora para que no ya no crees que se la fumó lo retiramos dios bendiga hasta mañana a las 6 si dios así lo permite cristian purgante por favor dice no te pedimos entonces ya no cristian no ya no y hasta mañana a las 6 y media de la tarde a través del canal cristian humedad también es que no la para no me hagan va a haber más en vivo ahorita saluda por los hijos porque cualquier hombre este enojado no se te destina que se tira pero es que se lo hagan muy veros te cobraron marihuana no la abierta no te despidas saluda a la mano cristian no te despidas saluda a la mano cristian ay no te despidas